Hola, buenas a todos y a todas. En el vídeo de hoy os voy a mostrar las que bajo mi punto de vista son las 15 mejores acciones para invertir en bolsa en noviembre de 2023. Como veréis a lo largo del vídeo, todas estas empresas tienen unas características muy interesantes, así que vamos con la primera. La primera se llama Coram Main. Vamos a ver su histórico. Como veis, la empresa tiene una resistencia muy clara en 32,53 dólares. Fijaros también que la empresa está inmersa en un canal muy claro y eso es algo muy positivo para nosotros porque nos facilita mucho a la hora de ver soportes y resistencias. Fijaros también que ha hecho el precio de la acción en la resistencia de 32,53 dólares. Fijaros cómo la empresa, cuando el precio de la acción ha tocado este precio, se ha dirigido hacia abajo pero siempre respetando el soporte del canal. Además, cuando se iba hacia abajo, luego se volvía a ir hacia arriba. Seguidamente se volvía a ir hacia abajo, pero no se iba hacia los anteriores mínimos, no. Se iba hacia hacia el soporte del canal, hacia los mínimos del canal. Eso es algo muy positivo porque sus mínimos son ascendentes. De hecho, esta figura que veis se llama triángulo ascendente. Cuando la empresa toca la resistencia, se va hacia abajo, luego se va hacia arriba otra vez, toca la misma resistencia, se vuelve a ir hacia abajo, pero no baja tanto. Eso es un triángulo ascendente y eso es una señal alcista muy clara. Por todo esto, creo que la empresa va a tender al corto plazo a dirigirse hacia arriba. Es decir, su tendencia al corto plazo es alcista. Perfecto. Vamos con otra empresa cuyo tíker es PNR. Vamos a ver su histórico. Empresa alcista a largo plazo, como podéis ver. La empresa también tiene un canal bastante claro y lo que me llama mucho la atención de esta empresa es que se encuentra prácticamente en el soporte del canal. Es decir, la empresa, para empezar, es más probable que suba, que no que baje, por todo lo que hemos visto que ha hecho en este último año, porque tiene una tendencia alcista. También por el hecho de superar la resistencia, ponerse por debajo y luego ponerse por encima. Ya sabéis que eso es una señal alcista muy clara. Es una forma que tienen las manos fuertes para que los inversores minoristas nos vayamos del valor y ellas compren esas acciones. Y ya os digo, también el precio objetivo, 77,65, porque este precio, verdaderamente el precio es este o la resistencia del canal. Es decir, si ahora la empresa subiera a 75 dólares, ese ya sería un buen precio de venta. De todas maneras, tiene pinta que antes va a llegar a 77,65 dólares que no a la resistencia del canal. 77,65 es una resistencia del pasado muy clara. Así que es un buen precio objetivo. Y el precio stop loss en 57,18 dólares. Ya os digo, lo bueno de esta empresa es que nos da una... ¿Cómo decirlo? Mirad, si invertimos en esta empresa podemos perder un 7% aproximadamente. Pero en cambio, podemos ganar un 25%. Y no hay que confundirse porque muchas veces vemos esto en otras acciones. Pero claro, si la acción es bajista, por mucho que haya más que ganar que perder, al fin y al cabo, la mayoría de las veces se dirige hacia abajo y entonces acaba siendo que es más probable bajar que no que suba. En este caso es lo contrario. En este caso es más probable que suba que no que baje. Y además, cuando sube ganamos más dinero que cuando baja. ¿Por qué? Porque aquí si baja perdemos un 7% y si sube ganaremos probablemente un 25%. Es lo bueno de las empresas alcistas a largo plazo cuando están en un soporte. Que tenemos un potencial de ganancia muy alto. Vamos con otra empresa cuyo tíker es SSD. Vamos a ver su tendencia a largo plazo. Como podéis ver, es alcista a largo plazo. Vamos a ver qué ha hecho en este último año. Fijaros, se parece mucho a la anterior empresa. La empresa, cuando superó la red primero, la empresa está en un soporte, perdón, está inmersa en un canal muy claro. Además, fijaros lo que hizo con la resistencia. Aquí ya lo hizo a finales de junio. Tocó la resistencia, se fue hacia abajo. Luego, mediados de julio volvió a hacer lo mismo. Se puso por encima y en octubre se puso por debajo de la resistencia. Y ahora se ha vuelto a dirigir hacia arriba. Además, la empresa está siguiendo el canal. De hecho, se encuentra como aquel que dice en el soporte del canal. Nos encontramos muy cerca del soporte. Todo esto hace que sea muy interesante esta empresa. En el caso de que queráis invertir en esta empresa, stop loss en 123,93. Siguiente empresa, cuyo tíker es MSM. Vamos a ver su tendencia. Perfecto. Empresa alcista a largo plazo. Fijaros, también está en un canal muy claro y también actualmente se encuentra muy cerca al soporte del canal. Es muy parecida a las anteriores. Lo que he dicho de las anteriores, pues lo mismo digo en estas. Tenemos una probabilidad de ganancia muy alta. Stop loss en 91,23 dólares. 91,23 dólares. Vale, vamos con otra. Vamos con Daktronics. También es una empresa muy interesante. Perfecto. Fijaros, hasta el 2017 era una empresa alcista. Desde aquel momento se comporta de una manera muy lateral. Fijaros qué ha hecho en este último año. Desde este último año la empresa se encuentra en un canal alcista muy claro. Además, con una volatilidad muy baja. Y fijaros, fijaros cómo está en un triángulo ascendente muy claro. Fijaros cómo aquí toca la resistencia, se va hacia abajo, vuelve a tocar la resistencia, vuelve a irse hacia abajo y ahora se encuentra en un momento que parece ser que está a punto de romper ese triángulo ascendente. Por cierto, los triángulos ascendentes la mayoría de las veces rompen hacia arriba. Es decir, al fin llega un momento en el que toca la resistencia y se dirige hacia arriba. En cambio, los triángulos descendentes, que también existen, la mayoría de las veces se dirigen hacia abajo. Acaban rompiendo el soporte del canal y se dirigen hacia abajo. En este caso, triángulo ascendente. Todo esto que os acabo de decir hace que sea muy probable que la empresa se vaya a dirigir hacia arriba. Y un precio objetivo muy claro es el de 12,92 dólares. Es una resistencia bastante importante. Y el stop loss en 8,83 dólares. Perfecto. Vamos con otra empresa. Vamos a ver su tendencia al largo plazo. Como podéis ver, empresa alcista al largo plazo. Genial, nos encantan estas empresas. También la empresa está inmersa en un canal bastante claro y es muy parecida a todas las anteriores. La empresa supera la resistencia, se pone por debajo y luego la vuelve a superar y respetando el canal. De hecho, actualmente se encuentra en un punto muy cercano al soporte del canal. Por eso mismo parece ser que es una oportunidad muy clara de ganancia en la bolsa de valores. Vale, perfecto. Vamos con otra empresa. Vamos a ver qué tal su histórico. Empresa alcista al largo plazo también. Fijaros cómo se ha comportado en este último año. Está inmersa en un canal muy claro. Lo mismo que antes también supera la resistencia, luego se pone por debajo y luego la vuelve a superar. Y actualmente se encuentra en un punto muy cercano al soporte del canal. Genial. Vamos con otra. Vamos con otra empresa. Perfecto. Vamos a ver su histórico. Genial. Vamos a ver qué ha hecho en este último año. Como podéis ver, la empresa se encuentra en un canal también bastante claro. Y de hecho parece ser que se encuentra en un triángulo ascendente. Por eso mismo creo que es una buena oportunidad para ganar dinero en la bolsa de valores, ya que es más probable que la empresa se vaya a dirigir hacia arriba que hacia abajo. Un buen stop loss es 28,96 dólares y un buen precio objetivo es el de 35,16 dólares. Porque es una resistencia muy clara para el valor. Vamos con otra empresa. Vamos con Brown & Brown. Vamos a ver qué tal su histórico. Empresa al cista a largo plazo. Perfecto. Nos encanta como os he dicho anteriormente. La empresa se encuentra en un canal muy claro. Y se encuentra en un punto muy cercano al soporte. En estos últimos meses su figura muy clara es el triángulo ascendente. Y eso es algo muy bueno. Precio stop loss en 66,60 dólares. Perfecto. Ahora vamos a ver la empresa alemana SAP. A ver si aparece. Perfecto. Aquí está. Vamos a ver su histórico. Empresa al cista a largo plazo, como podéis ver. De hecho, la empresa actualmente se encuentra en un canal muy claro. Además, se encuentra muy cercano al soporte. Precio stop loss, 121,10 dólares. Precio objetivo, 134,90. ¿Por qué este precio? Porque es un soporte, perdón, es una resistencia, es una resistencia para la empresa bastante clara. Es el precio al que llegó esta empresa a mediados del año 2020. Perfecto. Vamos con otra empresa, con Vista Energy. Vamos a ver qué tal su tendencia a largo plazo. Empresa al cista a largo plazo. Fijaros cómo la empresa está inmersa en un canal alcista, además con una volatilidad muy baja. Precio stop loss, 26,63 dólares. Vamos con otra empresa. De hecho, vamos con la última del análisis técnico, porque ahora estamos hablando del análisis técnico de las empresas. Vamos a ver qué tal su histórico a largo plazo. Empresa al cista a largo plazo. Pero fijaros lo que ha hecho en este último mes. La empresa bajó de 60 a 50 dólares. La verdad que es una bajada bastante importante. Pero sin embargo, fijaros cómo ha respetado el soporte del canal. Es muy interesante que la empresa cuando ha bajado, ha bajado hasta el soporte, no ha bajado más. Todo esto nos hace indicar que la empresa va a respetar este canal. Por eso mismo, es muy probable que sea un buen momento para invertir en esta empresa. Por cierto, os voy a decir otra empresa que, de hecho, hablé de ella la semana pasada. La empresa es Ferrari. Y esta empresa, estamos invertidos en ella en el reto. Actualmente, ya la empresa se encuentra en la mitad del canal. Por eso mismo ya no la saco. Porque la semana pasada sí que era un buen momento para invertir en esta empresa. Era una gran oportunidad. La empresa se encontraba en el soporte del canal. Ahora ya la empresa ya ha subido, ¿no? Así que simplemente también os quería mostrar cómo las empresas alcistas al largo plazo. Fijaros, Ferrari es alcista al largo plazo. Cuando se encuentran en los soportes, es una buena oportunidad de compra. ¿De acuerdo? Perfecto. Respecto a las tres empresas que quedan, lo que me llama mucho la atención de ellas es su análisis fundamental. Me llama mucho la atención sus buenos resultados financieros. Esas tres empresas ya las hemos sacado en los anteriores vídeos. Y esas empresas son Inmode, Merin Products y Perion Network. Estas empresas, aunque tengan buenos resultados financieros, durante estos últimos meses han bajado bastante la bolsa de valores. Fijaros. Por ejemplo, Inmode. Fijaros cómo ha bajado. Merin Products igual. Os voy a enseñar las tres. Y Perion Network. Tres cuartos de lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. ¿Qué significa? ¿Esto significa que ahora han pasado a ser malas empresas, según su análisis fundamental? No. Yo cuando analizo empresas, fundamentalmente hablando, me fijo en sus resultados anuales. Pero eso no significa que yo me olvide de las empresas una vez que las analizo una vez al año. No, yo voy siguiendo sus resultados financieros trimestrales. Ha bajado mucho, como hemos visto. ¿Eso significa que han sacado resultados trimestrales malos? Vamos a ver. La empresa Inmode. Fijaros en este resumen. El beneficio por acción. La empresa, veis que aquí, en este último trimestre, nos lo marca en rojo, que pone 0,61 dólares. ¿Qué significa en rojo? Significa que está por debajo de la previsión. ¿Eso significa que sean malas empresas? ¿Eso significa que hayan sacado malos resultados financieros? No. Simplemente han sacado por debajo de lo esperado. Fijaros en lo siguiente. Vamos a sumar los BPAs de este año. ¿Cuánto llevamos? 0,52. Más 0,72. Más 0,61. ¿De acuerdo? 1,85 dólares. ¿Vale? Vamos a ver cuáles fueron sus resultados, su BPA, en estos últimos cinco años. Hace cinco años tenía un BPA de 0,342. Y en este último año, un BPA de 1,891. Es decir, nosotros, ya con el tercer trimestre, ya hemos superado el beneficio por acción del año... Bueno, casi lo hemos superado el beneficio por acción del año pasado. Así que todo apunta que estos resultados anuales serán mejores que todos los anteriores. Por eso mismo, creo que actualmente no es un buen momento para vender acciones de esta empresa. Bueno, de estas empresas, de las tres empresas. Es un buen momento para comprarlas. ¿De acuerdo? Yo creo que han bajado... Esto es una creencia mía. Creo que han bajado por la previsión, porque no se han cumplido las previsiones. Eso suele pasar, ¿eh? Aunque sean buenos resultados financieros, si hacen una previsión en el momento en el que no la cumplen, las acciones bajan. ¿De acuerdo? Es lo que me dice la lógica, mi lógica. ¿Me puedo equivocar? Sí. Pero para mí, lo que tiene sentido es eso. Y es muy importante en la bolsa, cuando invertes en la bolsa, invertir tu dinero con un porqué detrás. Y con un porqué que tenga sentido. ¿De acuerdo? En el caso de que los resultados anuales dentro de un trimestre sean malos, pues vendemos y ya está. Pero actualmente, todo apunta a que la empresa va a sacar unos buenos resultados anuales. Gracias. 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 Gracias.